¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Mi lente! ¡XD! Bueno, ya está bien mi lente. Bueno, hola abuelita. ¿Qué pasó, nieto? Una pregunta, abuelita. ¿Qué cosa? ¿Qué has estado haciendo en el especial navidad que no te he visto? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Todo pasó así. ¡Ay, tía! ¡Hola! Si es verdad que hace una semana fue la última vez que me vieron. ¿No? Bueno, sí, ya lo sé. Desapareció por 10 meses. Pero es porque esta serie tiene muy poco apoyo. Había un capítulo que ni siquiera había llegado a las 30 visitas. Y eso me pone muy triste. Y les agradecería mucho que se suscribieran, compartan este video y le den su like. ¡Pues si no seguiré triste! ¡Mmm! 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 Pero bueno, el día de hoy es una fecha muy especial, porque el día de hoy es el cumpleaños de bebé Amy, o la Amy chiquita, o la Amy chata, o como le quieran llamar. Pero se supone que es el cumpleaños de esta Amy, y la verdad es que estoy muy feliz. Y bueno, vamos a ir a buscarle sus regalos. Oh no, cada vez que hay una festividad, Monkey se vuelve loco. Tengo que idear un plan para que esta vez no me moleste. ¡Ya tengo el plan perfecto! ¡Hola, Gruby! ¡Hola, Dylan! ¿Qué están haciendo? Bueno, como no están haciendo nada, ¿qué les parece si vamos a comprarle sus regalos a bebé Amy, o a la Amy chiquita, o como le quieran llamar? ¡Qué buena idea, Mookie! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Qué opinamos, Mookie! ¡Ay, gracias! ¡Vamos! ¡Ay, los tiré, pero bueno! Voy a comprar sus regalos con Gruby y Dylan. Cinco minutos después. Voy a comprar sus regalos con Gruby y Dylan. Te estoy secuestrando porque si Mookie te ve, se volverá loco. ¡Listo! ¡Ya llegamos! Oye, Mumi. ¿Qué cosa? ¿Dónde está bebé Amy, o la Amy chiquita, o como le digan, aquí, ¿eh? Esta mañana se fue en un barco y solo te dejó una carta. ¡Ah! Te voy a leer la carta que ella te ha dejado. Querido Mookie, te he dejado porque tienes una voz muy chillona e irritante. Atentamente, pequeña Amy. ¿Por qué la vida es tan cruel? ¿Por qué tenía que irse? Ya te lo dijo, ¿no? Sí, ya sé que dijo eso, pero bueno. ¿Por qué la vida es así? A mí también, Dylan. Bueno, creo que es así que voy a dar una olfetida. Ah, bebé Amy, él está por allá. Bebé Amy, ¿tú qué es eso ahí? Hablas mentiras. Seguro eres un holograma. O seguro eres un NPC. XD. O seguro eres un fantasma, segurito. No te creo que seas la Amy real. A ver, peñízcame. ¡Fuck! No, llego sin creerte que eres la bebé, Amy, de verdad. Ah, pues, está bien. XD. ¡Dale un like! ¡Seguro no eres real! Yo quiero a la Amy de verdad. ¡Fuck! 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 No hay que decir en esta parte. Y tampoco no es el ruido, por eso hablo cualquier cosa. y creo que ya me acordé del ritmo, creo que iba así No sé qué decir, en esta parte porque me voy a dar un paro cardíaco y en cada canción repito lo mismo, no sé por qué lo hago y también quiero decir Seguro no eres real, yo quiero la y mi de verdad Ya no tengo plata por un regalo que no sirvió para nada Eso me pasa por ser peor, no porque acá existe el salario mínimo y no soy fiel ¡SOMARRAIA! Mirar una pared es como mirar una ventana Solo que en vez de una pared es una ventana ¡XD! ¡H circle! ¡YRAELLA! TURU 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 No sé qué decirle en este momento A isn't it AAAAAAAAAAAAAAAA No sé que decir en este momento porque a mí era un palo cardíaco No sé por qué estoy cantando No sé que decir TURU 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 No se quede así en este momento TURU 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 Parecía que estaba cantando un tiburón bebé TURU 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 No se quede así en este momento TURU 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 Parecía que estaba cantando un tiburón bebé TURU 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 Y claro que ya no me hace el ritmo, aquí esté El feliz cumpleaños no existe No existe, no existió y tampoco existirá Este comentario se perderá entre todos los comentarios Ahora alguna habrá que ver en un video de tu cumpleaños XD Y el ser humano de Israel Y el ser humano es un r inimigo Yo es un reino caliente Yo que sí es vuestro cumpleaños Pero no sé na verий cosa decir XD El Mickey original lo hizo mejor el año pasado Y el cielo beautiful ¡Calla! Y claro que ya no me hace el ritmo XD Pensé que sería fácil comprar un regalo de cumpleaños pero... ¡Hasta nunca, Skibri Toilet! XD Sí, tienes razón, Skibri DJ falso Esa bebé Amy es demasiado poderosa Encima hoy que es su cumpleaños ¡Aaah! ¡Aaah! Jefe, me tiraron otra vez Ay, bueno, ve a ver, ve a ponerte esa armadura que está en esa caja Está bien ¿Y yo para qué existo? Ah, pues por si... Pues porque sí Ah, pues qué respuesta tan simple y apropiada XD Y bueno, como te decía Esa bebé Amy es demasiado poderosa Encima hoy que es su cumpleaños Y que sea su cumpleaños Eso le da más poder a esa bebé Amy Hay que buscar alguna forma de derrotarla Sí, tienes razón Tú no, yo solo porque... No hay más Toilets de mi tamaño XD Qué triste es mi vida Hola, demon ¿Puedes ayudarte a ti? Astro Ah, qué sucede Astrosaurio Pero por favor, esta vez habla en español Que no te entiendo nada Bueno, no, sí te entiendo Pero ya me aburrí de estar traduciendo en el traductor de Google Venía a hacer algunas cosas Ah, espera Astrosaurio, te quería decir una cosa ¿Qué es lo que quieres? Ay, que te agradezco mucho Porque tú eres el único miembro de tu facción Astro Que no se ha mudado a otra facción Porque los demás Astros han creado su propia facción Pero tú eres el único que sigue con nosotros Gracias, te quiero mucho Justo te venía a hablar de eso Ya me anté de ti Te mudaré de facción Nunca gana ninguna batalla Solo viernes, viernes y viernes Yo te podré ayudar a comunicar a los superpoderosos Pues sí, eres muy poderosa Ya es muy tarde Me dudaré con mis hermanos Astros Como soy muy veloz Sarasaurio con esas cámaras de una alianza Pero bueno Es hora de pagues Por la traición que hiciste Hacia mis hermanos Astros Ah, bueno XD Es hora de tu fin Esperen ¿Qué están haciendo? No, no mi cabeza No Ayuda Ay, ¿dónde está ese DJ falso? Ayuda Ay, ¿por qué no hay nadie que me pueda ayudar? No 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 No, ayuda Ay, ¿qué es lo que están haciendo? Que están trabajando ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Nosotros no están sincera Si se los explicara Ustedes no podrían comprender ¿Pero cómo se les ocurre intentar matar a alguien tan importante como Jim man? Váyanse De una vez Espera, tú no Tendría que absorber un poco de tu energía por haber intentado matar a G-Man Ahora largo ¿No me vas a pedir nada para irme? Ya, largo ¿Estás bien? Ah, sí, gracias por estarme ¿Pero ahora qué harás? Nada, le quité un poco de su esencia al astrosaurio Y si quieres te la puedo dar, su esencia Oh, y así podemos crear a los esquivirisaurios para destruir a bebé Amy Ah, y también porque tu amigo científico ha muerto Espera, ¿qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Ah, bueno, dejaré la esencia del astrosaurio Como que murió el científico Continuará aunque me deflojere XD Pues ahí